Decile a la gente que nos compartan, no nos compartan. Ah, sí, por favor, compártanos, por favor. Si no comparten, compayazos se va. No, no, no les digas, porque si no comparten ya no hay mañana. No, en serio, dile a la gente que compartan. Por favor, compartan. Bueno, una cosa es que se suscriban y que activen la campanita, entonces, gracias, que pongan su like, gracias. Pero es muy importante que compartan para que otras personas se enteren de lo que estamos haciendo. Del chisme, claro, y de las exclusivas. Si no, ¿cuál es el punto del chisme? El punto del chisme es compartir, eso es el chisme. Porque el chisme es vida. Bueno, señores. Hablando de chismes, el gran chisme. El gran chisme, señores, señores, nos vamos a meter con un personaje pintoresco. Lo aman o lo odian. Acá, en nuestro público, en nuestro chat, hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Estamos hablando de Donald Trump. Ah, Donald Trump. Yo estaba en el noticiero y decía Donald Trump. Sí. Y se burlaban, es Donald Trump. Aquí se dice Trump. Señores, le entraron a la casa. Una casa que es una cosa maravillosa. Está allá en West Palm Beach, donde veraneaban los presidentes de los Kennedy. Siempre en West Palm Beach, que es al norte de Miami. En esta casa, mirá, con payaso que es Mar al Lago. Una propiedad que él compró, que es su casa personal, pero la convirtió en un club donde, si sos miembro y pagás 200 mil dólares al año, podés disfrutar del restaurante, la piscina, la casa del golf. ¿Vos sos miembro? Yo soy miembro. Dicen que a veces me comporto como si fuera yo un gran miembro. Pero trato de entrar y no me dejan. Bueno, no te va a dejar entrar porque tiene mucha seguridad. Miren lo que es esto. Mar al Lago la compró en 10 millones de dólares y en el 1985. Y hoy, 8 años después, no, durante 8 años fue su residencia personal. Quiero decirles que Trump usó esta casa como también como una media casa blanca porque él tuvo reuniones ahí. Así es. Con el emperador de Japón. De China también. El primer ministro de Japón que asesinaron. Uy, qué miedo. Mirá, este ya no está. Este, no, este está. Este está y nos quieren reventar. Oye, fíjense que Trump tiene dos procesos judiciales. Uno es al asalto al Capitolio y otro alterar las elecciones del 2020. Y el manejo de documentos clasificados, que es el que ahorita fue el FBI por abusar los documentos. Porque se llevó 15 cajas y no las devolvió. Oye, 2 mil dólares por noche, sale ahí, estar ahí. Qué barro. 33 baños, 12 chimeneas, 5 canchas de ten y alberca. Bueno, es impresionante. Bueno, ahora le pueden encontrar hasta un cuerpo enterrado. No, ¿cómo sabe? Pues no enterró ahí a su esposa. Su primer esposa. No, fue New Jersey. Fue New Jersey. Fue New Jersey. Ah, veo, fío. La libraste. Ahora, déjenme decirles que el New York Times dice que las personas que se dedicaban a hacer la limpieza de la Casa Blanca encontraron los WC tapados. ¿Por qué? Porque no aventaba papel higiénico, sino aventaba papel, papel bond. Entonces, de ahí, los investigadores... ¿No usa papel higiénico, Donald Trump? No, sí. No entendí. Porque lo arruga, lo arruga, lo arruga, ¿no? Agarra los documentos y los arruga así para que queden suavecitos. Para que no raspe. Ah, no, pero eso te raya toda la cola. No, señor. Lo que estaba haciendo era deshacerse de documentos. Ah, no, él iba al baño a llenar papel. Ah, sí, sí. Voy a firmear unos papeles, decía. No, dice que se le caía mucho el pelo a Donald Trump. También, sí. Entonces, se entran los teñidos ahí. Bueno, y entonces por eso empezaron a levantar las sospechas y los investigadores del FBI dijeron, esto anda mal, y fue que empezaron a levantar la denuncia con los jueces. Bueno, ahora, ¿por qué hablamos de Donald Trump? ¿Por qué hablamos de esto? Porque Mirka de Llano, la ex de Luis Miguel, ayer se los dijimos un poquito, me llamaron a mí y me dijeron, Seriani, mis cucarachas de Telemundo, ya la van a despedir de Telemundo a Mirka de Llano en la mesa caliente, porque va a hablar de Donald Trump. Y ella habría dicho en los pasillos de Telemundo, yo voy a defender a Donald Trump y si me votan no me importa, tengo plata y no me interesa trabajar, si no tengo que trabajar, no trabajo. Obviamente la dejaron, no la van a censurar, pero recuerden que Telemundo no está de acuerdo, es demócrata, entonces está en contra de Donald Trump, pero la dejaron hablar y Mirka le cayeron las críticas, pero mucha gente en la Florida la apoyó. Claro, porque mucha gente de la Florida es republicano y apoya a Donald Trump. Así que, bueno, más o menos, ¿qué fue lo que dijo ella? ¿Qué dijo Mirka? A ver, aquí leo. Hijo, el Partido Demócrata, leíte o léelo, por favor. Claro que sí, el Partido Demócrata no quiere que Donald Trump se pueda postular una vez más y le está atendiendo una trampa realmente para que él no pueda seguir adelante. O sea, lo que quiero decir con esto, ¿por qué lo traemos aquí? Porque que una presentadora de estas cadenas que nunca opinan nada, porque son, leen teleprompter nada más, que opine esto en un canal demócrata fue una bomba molotov. La van a dejar porque no la van a censurar, porque si no sale chisme, no se puede censurar a los periodistas, que digan lo que quieran y tiene derecho ella a ser republicana si quiere y opinar. Es una mesa caliente de debate, ¿no? Claro. Es como acá, acá cada uno de nosotros decimos lo que es. Acá me siguen, aquí me dejan hablar, me dejan hablar, hasta que al final me regañan. Ustedes no ven. ¿Por qué te regañan, no? También te tienen censurado. Me tienen censurado. No hables de esto, no hables del otro. ¡No! ¿Cuándo te dijimos algo? ¡Mentira! No hables con Daisy, no hables con Fátima, no hables con María, ya no las toques, no toques a Gaby. No las toques a Gaby tampoco. El otro día le pusiste la mano en la pierna y la gente ya estaba escribiendo. Sí, sí, sí. Barbaridades. Pero mira qué hermosas piernas tienes hoy. No le digas eso en el año, tampoco. Es que con medias negras. Es que íbamos a hablar de Trump y yo me quito venir. No sabés qué es la Pelosi. ¡Ay, ay, ay! Hay tema. Tápale ahí que no se le vea la Pelosi. ¡No! ¿Qué dijo? ¡No! La Pelosi no. ¿Qué? ¿Vos sos Pelosi? No. No. No, 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 no. Yo soy Ramírez, yo soy Ramírez. No, 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 no es Pelosi, no es Pelosi. De hecho somos parientes, yo soy Ramírez también. Sí. Escuchame una cosa, pero ¿por qué se viste así de secretaria? Bueno, porque yo vine a hablar de Trump, a dar lo del FBI y todo. Un saquito tan lindo. Quise venir propia. Oye, por cierto, deja contestarle. Oye, estos son unos buleros, oye. Perdóname, no, no le hagas caso. Te digo, pero también te dejan hablar, ¿eh? Ya ves, ayer te dejaron hablar hasta que ya no hablamos de Piqué. Sí. Hoy traemos lo de Piqué porque ayer hablaste mucho. Sí, ayer. Pero está bien. Una anécdota, una telenovela y todo así de que hables. No, pero conocí a la mamá de Gaby Ayer de Chihuahua y habla igual también. ¿Y habla igual? Sí, habla igual. No la tengo censurada a mi mamá. Oye, no, pero nada más para contestarle a Mirka, mi querida Mirka. Da, salúbala. El FBI no está haciendo esto porque los demócratas hayan dicho, ah, vamos a poner una trampa a Trump para que no se postule. Para que no se relija el 2024. No, mi hijita, si está haciendo algo que es ilegal, pues oye, vamos a investigarlo y es una cuestión legal. No importa si eres republicano o demócrata. Oye, no involucres esas cosas porque ahí es donde te van a empezar a criticar a ti porque estás dando una opinión respecto a una situación que estás imaginando. No es porque sean demócratas o republicanos. Es porque está ahí un movimiento. Faltan los papeles. A ver, el FBI tiene que investigar a todos, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. ¿Y viste cómo habla? Yo no sé por qué las mujeres hablan tanto. Bueno, pues es que no nos dejan hablar en la casa. Entonces, cuando nos sueltan, ¡ah! Oigan, hablando de mujeres, esta mujer muy guapísima, que es Natalia Submit, nos confiesa... vamos a ver qué nos confiesa. Vamos a ver, vamos a ver. Muy rápido. Es como una mini-teenager ahora. Entonces, ¡ah! Así. Pero ahí voy entendiendo su personalidad, que es bien fuerte. Oye, el día de hoy Sergio Mayer dijo que se lanza ya para el candidato a la presidencia. ¿Qué opinas de...? Es nuevo para mí. Me acaban de decir ahora también. Yo no sabía. Y la verdad, que le vaya muy bien. Y que haga todo que se pueda prometer. No sé. No, yo creo que todos esperamos eso, sí. ¿Qué opinas de con Bárbara? Hace poquito la vida. Hace poquito fue con Bárbara. Ah, sí, subió algo. No sabía. Hace que unas... Una semanita, dos semanitas se fue con Bárbara. Sí. Y pasó por ahí. Hace unas días ella no quiso hablar nada al respecto. Pero ella nunca habló de su nieta. No es la primera vez. Nunca habló. No habla nada de su vida personal. Y está bien. Oye, si eso lo hace a los cinco años, imagínate cuando sea adolescente. No, no, por eso te digo. Cuida. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.